¿Qué es el deporte? 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 Bueno, a mí me encanta el deporte, yo estudié arte y como que últimamente lo he logrado combinar las dos cosas, entonces trabajo mucho con niños, dando clases de deporte y haciendo actividades artísticas. Pues, los últimos años he estado haciendo cosas con niños muy chiquitos, desde dos años, o sea, en cuanto ya ellos tienen capacidad de sujetar un pincel, ya pueden dominar ciertas formas, pueden hacer un círculo y ya que logran dibujar un círculo, están terminando un patrón de maduración en el cerebro, entonces a partir de esos momentos ya como que pueden expresar muchas cosas y el chiste es como cuidarlos que sepan ocupar el material. Sí, el curso de verano en la Academia de Arte de Florencia es como una invitación a que los niños conozcan cuáles son las distintas partes del arte, más bien en qué partes, en cuántas partes se puede encontrar arte, o sea, y ellos van a vivir una experiencia artística porque van a convivir con maestros de música, de danza, de teatro, de artes plásticas, de cine, y van a ver cuál es el verdadero trabajo artístico, más allá de lo que sería un cliché o de lo que sería solamente ver el arte por encimita, van a ver cómo es el desarrollo de una pieza artística y entonces ellos van a vivir esa experiencia de tener una oportunidad de trabajar como los profesionales. Bueno, el curso está dividido en dos áreas, un área para niños chiquitos que como tienen un diferente periodo de atención, no se les puede dar todos los días clases así porque sería como forzarlos, pasarlos del kinder a la primaria, pero para ellos tenemos unas actividades de estimulación que da la maestra Sara y después tenemos actividades de fabricar un juguete. Entonces, solo un día tienen actividad de danza, de teatro y tienen participación en el proyecto escénico con los niños grandes. Pero el chiste es que vivan una experiencia que ante todo sea divertida y que les genere un beneficio a su crecimiento. En el grupo más grande, que son de siete a doce años, ellos van a desarrollar un corto de cine y van a desarrollar una propuesta escénica generada por ellos a partir de un cuento. Entonces van a generar un guión dramático, van a convivir con los niños pequeños para lograr un desarrollo en común y al final van a presentar su propuesta escénica, que ellos decidirán si es una comedia musical, si es una obra de teatro, si es una coreografía. La Isla de los Canderejos Mágicos es una adaptación de un cuento de Saúl Skolnick que habla de una civilización y es un poquito el símil de la Isla de Pascua. Es un lugar que es una isla, entonces no tienen otro lugar donde obtener sus productos y van devastando la isla hasta que acaban con la naturaleza. Y en todo ese periodo hay un cangrejo que los ayuda primero a destruir la isla y después los salva al final del cuento. Y el cuento no habla tanto de los cangrejos, más bien habla de la situación en que estamos en el planeta, que estamos todos juntos, todos tenemos la misma responsabilidad de cuidarlo y de todos depende. O sea, no es así como que le paso la bolita y tú lo cuidas, sino que cada quien sabe cómo consume sus recursos y lo que puede suceder si no somos responsables. Sí. El arte, como en todas las épocas, siempre ha sido un vehículo para abrir conciencias. Entonces, pues una de las cosas más importantes que hay ahorita es mantener el lugar donde vivimos. Y bueno, como son niños que están creciendo, el chiste es que convivan entre diferentes edades, se apoyan unos a otros y entre todos desarrollan una propuesta creativa. Son muchos intereses y muchos tipos de mentalidad de las que conforman la sociedad. Entonces, si los niños aprenden a llevarse bien con niños de diferentes edades, que tienen diferentes pensamientos, pues van a lograr tener una amplitud de criterios para cuando sean mayores. Pues creo que se participa como igualmente el desarrollo técnico y la capacidad de llevar adelante la imaginación. Porque les vamos a dar unas propuestas y les vamos a dar los elementos para que ellos conformen su propio curso de verano y generen un trabajo final. Entonces, pues sí se les va orientando, pero la idea es que los niños descubran qué hay dentro de ellos que puedan interesarse en plasmarlo. ¿Qué pasa con un escrituaje? ¿Qué pasa con un escrituaje? ¿Qué pasa con el escrituaje? Gracias.